Buenas muchachos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Checho Ark y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que pues toca hablar muy bien de él, que es el de TCI. Y bueno, pues como muchos saben, yo tampoco es que lleve jugando este juego dos años, un año, no, yo empecé este juego como es de este mes y he visto varios problemas que ha tenido el juego. Bueno, primero que todo, debemos hablar seriamente de las actualizaciones. Hace poco en este canal probamos lo que era el Tericino. ¿Qué pasa? Que últimamente hablando con otros jugadores que sí saben mucho del juego, siempre me dicen que el Tericino está muy pero muy chetado, entonces necesita un nerfeo sí o sí. De hecho creo que hasta lo alcanzaron a nerfear. ¿Qué pasa? Que si así va a ser cada actualización de algún Dino medianamente bueno, entonces TheCurseDizle no tiene un gran futuro que digamos, ¿sabes? Otra cosa es que pues también para los jugadores que se supone que juegan esto día y noche, deben saber que el juego ya se está volviendo un poco repetitivo. Luego es porque ya he visto que últimamente todo es igual, solo vas, buscas comida, sobrevives, si te encuentras con algunos otros Dinos y después ganar, pues los desvives y ya. Ya creces y te sales del servidor y luego vuelves a jugar con otro Dino. Yo diría que además de hacer misiones y hacer cosas, algo así, el juego te debería decir, no sé, que después de asesinar algún Dino así muy poderoso, puedas, no sé, reclamar alguna recompensa, oro, gemas, cosas así. También he visto que muchas personas les cuesta tener muchas gemas, ¿no? Y pues yo como creador de contenido a mí me regalaron gemas. Así que esto va aparte, pero si te gustaría que regalara gemas, métete a mis directos que posiblemente en octubre haga directos de TCI regalando gemas. Así que ya sabes, si quieres, pues ve a mis directos y seguramente, y puede que te ganes unas cuantas gemas. Entonces, una mecánica muy buena que se agregaron y bueno, no sé si está desde el comienzo o no, pero es muy divertida. Creo que a mucha gente también le puede llegar a gustar. Es de que si digamos, tú ya eres un Tiranosaurio, haces un nido, puedes hacer que tres amigos tuyos también sean un Tiranosaurio aunque no lo hayan comprado. De esta manera puedes probar a todos los Dinos y puedes tener a todos los Dinos al 100%. Se dividen allá los Dinos entre tres personas, entre cuatro personas, perdón. Se dividen los Dinos entre cuatro personas y así ya pueden entonces ya usar a todos los Dinos y tener al 100% a todos. Esa es una mecánica muy buena que también deberían agregar, pero no agregar los nidos, sino agregar algo parecido. Me explico, no sé, agregar algo que haga que tú te den algo más por llegar al 100%, porque he visto que tú llegas al 100% en este juego y haces más daño, eres más rápido, tienes más salud, sí, pero los Nidos, ok, pero ¿qué más? Parece que pues hasta ahí, ¿no? Llegas al 100% y ya, estás feliz. Entonces yo diría que deberían agregar algo que te diera cuando llegas al 100%, no sé, algo de... algo que puedas hacer algo además de un Nido. Estaría súper bien. Otra cosa, no sé si a mucha gente yo creo que sí le molesta, pero bastante, como a mí, el tema del HUD. Yo siento que si lograran hacer de que uno pudiera personalizar el HUD, el juego estaría mucho mejor, porque a mí me molesta tener tanto botón a la derecha y que mi dedo izquierdo solo sea para moverme. Entonces, me gustaría, no sé, que poder moverlo, que se pueda saltar también con el pulgar izquierdo, que la incomodidad quede en el centro y arriba, o moverla donde yo quiera, hacer el mapa más grande, hacer el botón de correr más grande, hacer el de atacar más pequeño, cosas así. Estoy segura que mucha gente también piensa que estaría súper bien agregarlo. Otra cosa es que los diseños de los Dinos están bien, me gustan. O sea, son más realistas a lo que sería, se parecen mucho al Dino normal. Entonces, eso hace que le agregue un cierto grado de realismo, pero es que el diseño también está, no me gusta. Yo diría que en algún futuro le agregaran una actualización para el motor gráfico o que rediseñen los Dinos, pero que sea súper detallado. O que en la opción de configuración se pueda poner algo para que así puedas hacer que el Dino se vea súper más, como si dice, más HD, se vea más, con más resolución. De esa manera podrías hacer de que, no sé, el Tericino, en vez de tener, quién sabe lo que tiene atrás, algo que le llaman cola, yo no sé qué es eso que tiene atrás el Tericino, puede hacer de que se le vea bien, con plumas, con bordes, y no se le vea así como se le ve. Eso estaría súper bien. Entonces, esa sería toda mi plática sobre el juego. Espero, pues, que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, like, suscríbete. Se viene mucho contenido de este juego y también voy a intentar subir a todos los dinos al 100%. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Adiós y yo soy ChechoArc.